muy buenos días hoy en su programa dentro de ti hablando de asuntos transgeneracionales vamos a platicar sobre la repetición de las alianzas quédese con nosotros está usted en el 10 40 de amplitud modulada radio mujer porque radio mujer eres tú comenzamos sabes lo que hay dentro de ti descubre tus pensamientos tus sentimientos y tus acciones todas las respuestas están dentro de ti dentro de ti con la doctora alicia soltero iniciamos cómo está mi reina cómo se encuentra la reina de casa espero muy regga te bien y yo encantada hoy platicándole de un tema que a mí me apasiona hablando de asuntos transgeneracionales vamos a platicarle hoy acerca de la repetición de las alianzas y mire si es verdad que los conflictos perduran de generación en generación afortunadamente ocurre lo mismo con las relaciones armónicas que son sin duda estas alianzas positivas hoy le voy a platicar si no alcanzó y lo terminamos mañana cómo se crean cómo se reproducen estas alianzas y le voy a revelar algunas trampas que estas alianzas comportan y algunas maneras para liberarnos de estas alianzas hablando de alianzas positivas las alianzas positivas son beneficiosas para los proyectos humanos cualquiera que sea no vemos como hoy por hoy por ejemplo y yo veo esto con muy buenos ojos y me gusta como en el espacio esto yo no lo había visto en mi país hoy lo veo con muchísimo agrado son de estas cosas que hay que copiar como por ejemplo una chica quiere poner su negocio de uñas y renta un local y ella pone sus sus escritoritos y todas sus pinturitas de uñas pero también en este mismo local lo comparte con otra chica que tiene un spa por ejemplo no y queda masajes o que da electrodos y que al mismo tiempo está otra chica que hace este maquillaje o microblending o cosas así no que corte el pelo como en un espacio podemos compartir los gastos tres personas y unirnos esta es una alianza positiva una alianza en donde todas ganamos porque si yo me voy a hacer las uñas a lo mejor al mismo tiempo conozco que hacen un masaje o voy a hacerme el masaje y me doy cuenta que también ahí me pueden arreglar las uñas o también me doy cuenta que ahí me pueden maquillar y entonces yo ya me voy muy preciosa no con uña larga con una limpieza facial y maquillada o sea estas son las alianzas positivas para cualquier proyecto le puse en cuestión de negocios a nivel financiero pero también en todos los niveles en el plano familiar a veces estas alianzas son depositarias del peso de una deuda o de una reparación transgeneracional y aquí hubo un autor steven karpman que me encanta esta teoría porque él denomina un triángulo dramático y esto lo vamos a ver en estos días hoy o mañana y este triángulo concierne también a los personajes que mantienen una relación conflictiva sin embargo lo voy a tratar ahora porque afecta de manera concreta a todos aquellos que se alían en busca del provecho de la ayuda natural o de la ayuda profesional y eso nos va a permitir desarrollar un poquito más los aspectos que les conciernen directamente a las alianzas hay que tratar de entender el funcionamiento del triángulo dramático mire yo aquí se lo voy a platicar tiempo radio así rapidín en el taller de honrando los ancestros lo vemos más a profundidad pero si me interesa mucho que usted los conozca porque nos va a permitir aprender a no entrar en este triángulo o a salir de este triángulo si ya estamos adentro y aún más vamos a ver cómo las decisiones que tomamos en este sentido conlleva un efecto en el plano transgeneracional este conflicto que usted tiene actualmente con su hermano con su hermana con su papá con su mamá con con alguien de la familia con los primos tiene muchísimo que ver con algo es cartita repetida le quiero decir cartita repetida y sabe en dónde lo lo vemos muy comúnmente en las relaciones de pareja o en los asuntos de finanzas aquel gandalla que se queda con la herencia de los padres y uno que es la víctima porque lo de que es el más jodido de la familia y los y a él si le hacía falta la herencia y luego un salvador que va y se pelea no o este estos hermanos que uno le pide a el otro hermano que hable con la mamá entonces cuando habla con la mamá ve los puntos de vista de la mamá y entonces dice oye yo creo que esto no es lo más conveniente que tú quieras y entonces de ser el salvador se convierte en en el perseguidor del del victimario y y termina siendo víctima esto se lo voy a platicar está súper interesante las alianzas tienen lugar entre dos o más personas que se unen para llevar a cabo una empresa no para conseguir algún interés por una manera común de pensar o cuando tienen una escala de valores comunes y bueno estas personas van a experimentar sentimientos positivos unas con otras sí la coalición es diferente la coalición es un grupo de choque no se define en función de los lazos que las personas interesadas mantienen con una tercera y la alianza se crea alrededor de afinidades y de intereses comunes coaliciones a través de conflicto sin embargo estas aficiones no siempre son fruto de la casualidad cuando los personajes implicados son miembros de un mismo sistema familiar no es fruto de la casualidad al contrario han echado raíces en contratos individuales y relacionales igual que el código legal o que este la constitución ahí como que ya echaron raíces no como ocurre por ejemplo en las relaciones conyugales las alianzas se forman a partir de las semejanzas entre dos personas y de su complementariedad los personajes a los cuales nosotros prolongamos reemplazamos o perseguimos continúan relacionándose entre ellos a través de nosotros piense este conflicto que usted tiene ahorita por una alianza que hizo con algún hermano con algún primo con alguna hermana con algún pariente y si hay un conflicto revisa porque en su árbol seguramente ya lo hubo es cartita repetida revíselo si en esta alianza se llevaban bien lo más probable es que nosotros nos llevemos igualmente bien y continuemos con la alianza y que se tejieron en generaciones anteriores a la nuestra le voy a poner un ejemplo concreto vamos a suponer que entre un hermano y yo compramos unos locales comerciales o nos heredaron unos locales comerciales y en lugar de dividirlos decidimos abrir la pared y hacer un gran local comercial en donde tú y yo somos socios tú y yo no la llevábamos súper bien no hay ningún conflicto no llega la renta mitad para ti mitad para mí nos pagan en tiempo y seguimos nosotros llevándonos la súper bien llega el momento de pagar los impuestos mitad tú mitad yo y no hay ningún problema hasta ahí todo va perfecto pero luego nosotros tenemos hijos y estos hijos serán primos ojalá se lleven bien van a tener mayores probabilidades de llevarse bien si nosotros como hermanos nos llevábamos bien y no teníamos ningún conflicto pero qué sucede cuando uno de nosotros dos como hermanos es el gandallita y se quiere quedar con el trozo más grande y nada más está viendo de qué manera y no siempre por dinero quiero decirle que los conflictos del dinero no siempre son por dinero muchas veces es cuestión de poder es cuestión de sentir que yo tengo más poder sobre ti no y cuando es cuestión de poder y también de dinero yo le diría gracias hay que perder sin perdernos y lo soltamos pero si yo me monto en el caballo y sigo haciendo no esta guerra vamos a tener hijos en algún momento esta propiedad sigue a nombre de los dos y que cree que qué cree que pase pues que este mismo conflicto que nosotros teníamos se los heredamos junto con nuestro legado y ahí van a estar repitiendo sí la decisión de seguir con una alianza o de romperla va a depender de cada uno de los herederos pero el potencial para aliarse va a estar presente desde el principio porque forma parte de nuestros contratos relacionales así se estilaba así se veía desde desde generaciones así que una alianza que existe en la generación anterior va a buscar sucesores para que se perpetúe en las generaciones venideras vamos a una breve pausa ahorita seguimos y y y Gracias por ver el video. 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 ¿No? ¿No? Este... Pero... ¿No? 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 No... 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 va a permitir, por otro lado, crear una distancia saludable respecto a toda la bola. Decir, bueno, sí, soy un tanto tranza, pero la verdad yo no quisiera que esto se diera en cuenta a mis hijos porque yo no quiero darle esta imagen a mis hijos. Ya si él se lo comparte a sus hijos, bueno, pues es asunto de él, pero yo no, ¿no? Y uno de los métodos para poner en relieve estos signos distintivos consiste en atribuir al otro características opuestas a las que uno mismo posee. Él es súper tranza, yo no, yo soy muy linda. Y esta estrategia defensiva se denomina desidentificación, lo cual en términos correctos significa repartirnos el territorio. Y a esto, le estoy hablando yo de eso, pero por ejemplo, en las alianzas son como los policías. Está el policía malo y el policía bueno, ¿no? Está el que va a regañar a los empleados y el que va a decir, bueno, pues es que ya lo dijo mi socio, entonces ni modo de que lo desdiga. Está el que siempre hace la tarea sucia y el otro el que queda como el bueno. Esta desidentificación, que es un concepto que lo desarrolló Anna Freud, requiere un tiempo para detenerse, para reflexionar sobre uno mismo. Y nos permite conservar, sí, cierta proximidad al socio sin asfixiar la identidad global, ¿no? Es una respuesta positiva a la rivalidad por una parte y una respuesta adecuada a la necesidad de ser uno mismo, por otro lado, ¿no? La mayor conciencia de nuestras características diferentes nos va a facilitar una ramificación distinta con todo el entorno. El enriquecimiento de las relaciones con el entorno social va a contribuir a la desidentificación y entonces esto nos ayuda a tener un campo mucho más amplio para poder explorar mi propia individualidad, ¿no? Sí somos hermanos, sí somos parientes, pero en esto soy diferente. O sea, sí me identifico contigo, por eso hice una alianza, pero hay estas características que me desidentifican de ti y me hacen ser a mí misma. Y es bien conocido que para determinar esta posición se necesita por lo menos un par de puntitos de referencia, ¿no? Mira, yo soy esto y esto, y él es esto y esto, y congeniamos en esto, esto y esto y esto. Pero lo que nos hace diferentes es esto. Y esta es una de las razones por las que las relaciones humanas se forman construyendo triadas complejas. Esto explica la necesidad de apertura hacia el exterior para poder escapar de este encierro que representa una alianza vivida como una diada. ¿Cuál es este punto de referencia? A ver, tú, hermano y yo tenemos estos puntos en común que son muy padres, hacemos una alianza tú y yo, pero nuestro punto de referencia es el exterior, lo de afuera, lo que dice la ley, lo que dice la familia, lo que tenemos que mostrar al público en general. Ese va a ser el tercero en cuestión. Cuando una diada se hace hermética, cuando no tenemos un punto de referencia externo, solo a partir de una decisión plenamente consciente y de un ejercicio repetido continuadamente, se puede conseguir que el otro ocupe únicamente un pedacito del territorio común sin que nosotros nos podamos sentir amenazados ni empequeñecidos. Pero fíjese bien, digo, una decisión plenamente consciente y un ejercicio repetido continuamente. Si no, si es necesario tener un punto de referencia externo. Únicamente, cuando esto se distribuye de una manera correcta, la alianza va a dejar de ser una trampa, porque si no, se va a convertir en un campo de batalla. Y a partir de ahí, cada uno de nosotros se puede beneficiar de las similitudes que nos unen y podemos mantener al margen aquello que nos amenaza. ¿Sí? Cuando los hacemos conscientes. Vamos a una breve pausa comercial y ahorita regresamos. Bien, entonces, hablando de las trampas. Ya vimos, una trampa de la alianza es que esta parte imperfecta mía queda cubierta por las similitudes de los dos y también imperfecta del otro. Resumiéndole un poquito, esta alianza va a funcionar mientras estas imperfecciones queden cobijadas. Si es una relación muy hermética, si es una alianza muy hermética, como se da, por ejemplo, en muchas sociedades, en donde aquí no puede haber un tercero. O sea, no se permiten a las esposas entrar al negocio, no se permiten a los esposos. Únicamente tenemos que ser familia. Bueno, si esa es la decisión, estamos hablando de una alianza sumamente hermética y entonces se requiere tomar decisiones plenamente conscientes y que la distribución sea equitativa para que no salte la liebre. De lo contrario, de lo contrario, se va a tener que necesitar un punto de referencia en el exterior y el punto de referencia en el exterior podrá ser una tercera persona. Otra de las trampas físicas de las alianzas consiste en creer que esta diada que se constituye está exenta de la influencia y de la dinámica de las triadas que en ocasiones muchas veces se invitan. Y aquí es en donde entra este local que dijimos que tiramos la pared que es tuyo y mío mientras estábamos tú y yo no había bronca. Pero, ¿qué pasa cuando vienen los hijos y pasa a ser herencia? Ahí ya hay dos terceros, ¿cierto? Ahí ya la alianza no es únicamente entre tú y yo. Aquí esto ya ha heredado. A lo mejor vamos a pensar que ahora este local no lo compramos tú y yo sino que lo heredamos tú y yo. Y entonces tú y yo nos pudimos poner de acuerdo. Pero, ¿qué sucede cuando nos casamos? ¿O qué sucede cuando vienen los hijos? Ahí viene una trampa y decimos, no, hombre, no. Esto no va a influir porque la herencia es nuestra. Y estamos casados por bienes separados en donde lo heredado no entra en el paquete. ¿Y los hijos? Segundo en cuestión, marido o esposa, pues los podemos borrar porque son parches mal pegados. Pero, ¿y los hijos? Y luego escuchamos decir, por ejemplo, que ese departamento en la playa que nos heredó mi papá y mi mamá a las dos o a los dos, de pronto vemos que el hijo mayor de uno de ellos empieza a decir, mi departamento. Decimos, ¡ah! Nos quiere dar el salto para atrás. Y ni siquiera lo consideramos porque tú y yo nunca hemos tenido conflicto. No, porque era una diada hermética. Pero cuando ya vienen unos terceros, por supuesto que van a tener influencia. ¿Sí? Por supuesto que van a tener influencia. ¿Y por qué? ¿Por qué ese tercero va a tener interés, un interés personal en el resultado de la interacción de esta alianza? Como pasa con las herencias. Y en algunos casos se dan expectativas externas que pesan bastante a la hora de satisfacer alguna necesidad. Por ejemplo, puede representar para aquellos que la dejan en herencia una ocasión extra para proseguir la trayectoria de la alianza original y otras pueden encontrar un punto de apoyo para favorecer una relación o para realizarse una relación de alguna manera. ejemplo, por ejemplo, la esposa. ¿No? Decimos, bueno, pues seguimos con la herencia, así como está, la dejan en herencia, que siga lo mismo y es como, bueno, pues es una repetición. Pero ahora yo quiero mi parte porque en mi parte yo estoy casado y quiero también nombrar a mi esposa. Y ahí, uf, ahí ya este, tenemos un conflicto, ¿no? por ese motivo tanto en las alianzas, las alianzas en la familia forman parte de un contrato relacional implícito, no es explícito. y muy frecuentemente lleva las expectativas del sistema en el que ha surgido y no se pudo actualizar sin que existiera algún efecto sobre la historia de este sistema. si usted revisa su árbol en el que usted durante la semana hemos platicado y lo trabaja, encuentre una relación que presente las características de una alianza en la primera generación. Por ejemplo, bueno, mi papá y su hermana hicieron una alianza con los bienes, ¿no? ¿Cuáles eran los valores comunes de ellos? ¿Cuál fue el proyecto de la alianza? ¿Y cuál era la forma de pensar que unían a estas dos personas asociadas en esta alianza? ¿Sí? Asegúrese de que sea una alianza y no un grupo de choque. En la segunda o en la tercera generación, vaya buscando cómo se repiten estas alianzas. y se va a dar cuenta y, bueno, ¿cómo se repiten y cómo terminó la historia? Pues, mira, con mis abuelos, con mis abuelos, la alianza estaba súper bien entre los hermanos. Con mis padres hubo separación, se hicieron dos grupos. Estos dos hermanos se juntaron y se quedaron estas dos hermanas que se juntaron, pero entre esos dos grupos no había relación. Y ahora, en mi línea, yo con mis hermanos, ¿qué está pasando? Lo más seguro es que no va a haber grupos, va a haber solamente dos individuos que si en la primera funcionó, en la segunda ya no, en la tercera, peor. ¿Cómo dicen, no? ¿Cómo dicen? Ahora, vamos a ver cuál es la relación de la alianza y la deuda transgeneracional. Si la alianza es la repetición de una dinámica en nuestro árbol, entonces, será muy lícito preguntarnos para qué sirvió aquella alianza en el pasado y cómo prosigue su rol en el presente. Las familias se prolongan a través de dos vías precisas, la elección de una pareja y la elección de una carrera. Ahí es como se van prolongando. Por ejemplo, si yo me caso con un doctor, hay que buscar en el árbol cuando fue peligroso no tener un doctor en mi familia. si yo me caso con un policía, hay que buscar en dónde hubo pérdidas o robos o delincuencia en mi familia. Es que esto es algo de verdad maravilloso. De hecho, como toda repetición, la alianza va a cubrir un potencial de reparación en toda la trayectoria transgeneracional. Y reparar significa aplicar un torniquete a una herida, a una deuda transgeneracional, a poner solución mediante un remedio distinto a los que se han intentado en el pasado hasta ponerle fin a la deuda. ¿Sí? Y aquí es en donde muchas veces se da el triángulo dramático que yo le hablé al principio del programa. Voy a tratar lo más claro que se pueda este triángulo dramático del que habla Stephen Karpman en donde la dinámica acaba por impregnar todo lo que tiene que ver tanto con la vida personal como con la vida profesional. ¿Sí? Para empezar hay que observar la presencia de este tipo particular de triangulación en la historia de todas las familias. y de las organizaciones en donde hemos nosotros trabajado porque no fue casualidad que nos metiéramos a esa empresa. ¿Sí? Hay que buscarla. Por poquito que nosotros reflexionemos en este punto vamos a poder ver los trazos de una triangulación en cualquier relación actual en la propia familia en el trabajo o en el entorno. quiero que dibuje un triángulo usted ahorita en su libreta un triángulo y sócele su escaleno un triángulo ¿Sí? Así como como triangulito normal como nosotros sabemos un triangulito bueno en la punta en la punta usted va a poner perseguidor en el extremo derecho de su derecha va a poner salvador y en el extremo izquierdo que es en la base del triángulo va a poner víctima ahora vamos a revisar en nuestro árbol en nuestra historia actual o en nuestra empresa le voy a definir quién cómo actúa el perseguidor cómo actúa la víctima y cómo actúa el salvador y entonces usted va a decir ¡Ajá! Yo soy ya sé que ahorita usted nunca falta Juanita Pena se agripino tragedias yo soy la víctima vamos a ver vamos a ver cuáles son las funciones de cada uno ¿de acuerdo? vamos a empezar con el perseguidor un perseguidor el que está en un triángulo siendo el perseguidor es el que acusa el que agrede para él una parte de su energía está ligada al deseo de castigar o de vengarse o de vengarse y deseo que sale de una tarea inconclusa del pasado una persona que adopta este tipo de comportamiento regularmente no digo que siempre tiene por lo general grandes dificultades para empatizar para sentir compasión y siempre actuará en función de sus propios intereses en su triángulo póngale nombre póngale nombre y ahorita regresamos regresamos a la última parte de este su programa dentro de ti y quiero recordarle que el 16 de mayo ya iniciamos los talleres en el instituto uno de ellos vamos a hablar de esto que le estoy hablando que se llama honrando a tus ancestros y en la revisión del árbol vamos a ver cuáles son las deudas transgeneracionales para que usted lo trabaje en su propio árbol vamos a ver por ejemplo la relación con el dinero qué pasa si hay una deuda y cómo estamos repitiendo vamos a ver este triángulo también así que está usted cordialmente invitado este taller va a ser por la noche el jueves 17 de mayo iniciamos a las 7 de la noche son 12 sesiones de hora 20 pero también tenemos el de relación madre-hija que es el miércoles este es presencial y en línea este va a ser por las mañanas de 9 a 10 20 y por la noche vamos a tener el taller de codependencia esta necesidad de andar rescatando almas perdidas y dejando jirones de piel en el rescate esto vamos a platicarlo el miércoles por la noche miércoles 16 también es un taller que son 13 sesiones todos los informes para inscripciones para saber los costos para reservar su lugar porque son tenemos un lugar reducido comuníquese al 33 44 5866 y terminación 77 o mándenos un correo a cursos arroba aliciasoltero punto com y ahí le van a dar toda la información nuestros horarios son de lunes a viernes de 9 a 2 y de 5 a 8 de la noche bueno ya vimos al perseguidor le voy a definir la víctima y mañana le sigo porque ya como vamos a terminar el programa mañana le voy a hablar de todas las interacciones de este triángulo por un lado también tenemos a la víctima que le digo es la débil está especializada en la debilidad y se alimenta así como el perseguidor se alimenta su energía se alimenta del deseo de castigar o de vengarse en la víctima se alimenta de la idea de que es incapaz de resolver sus problemas de que es impotente para defenderse y entonces vive intensamente su sufrimiento y espera que ese perseguidor cambie para que se arreglen en todos los problemas se va a sentir acorralada va a acumular toda su energía posible en lugar de luchar en su interior para seguirse sintiendo víctima pero pero tiene un gran poder de amarrar navajas que por supuesto va a disimular a la perfección bajo ese mantito de cruzita apenas y entonces quien cree que sale al quite el salvador el salvador muestra una gran facilidad para comprender los problemas de todo mundo más de la víctima este a diferencia del perseguidor tiene una enorme capacidad de empatía siente mucha compasión por el débil y en consecuencia expresa fácil para las trampas de este triángulo cuando entra en contacto con alguna persona que vive alguna dificultad en cuestión relacional su tendencia espontánea es acercarse a quien considere la víctima no el perseguidor porque lo que quiere es defender enfrentar al perseguidor y va a ser todos los esfuerzos posibles por la víctima y va a gastar todas sus energías y va a movilizar todos sus recursos para defenderla claro durante algún tiempo va a perdonar muy fácilmente esta debilidad de la víctima estas carencias y la va a excusar para no este enfrentarse a la realidad no y si bien le resulta muy fácil percibir el poder del perseguidor tiene la tendencia a acudir en socorro de la víctima a ligarse a ligarse con ella sin calcularle ni comprender perfectamente el poder el verdadero poder que tiene la víctima en realidad y al participar en esta dinámica sin querer el salvador va a confirmar la fragilidad de la víctima este enorme estado de dependencia y la falta de poder sobre ella misma y sobre esta situación esta tendencia inconsciente a ponerse del lado de la víctima puede llevar a muchos de los salvadores a transformar a los padres de 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 ellos de sus parejas de su entorno social en reos severamente juzgados pero después de que el salvador inicia su cruzada para resolver la situación problemática en donde se se auto inviste la la legitimidad de hacerlo porque pobre como le están haciendo esto a mi madre y la madre ya sabe así como toda pobrecita de mí yo todo lo que he hecho por mis hijos ¿no? entonces el salvador sale con la espada desenvainada y estas actitudes lógicamente van a comprometer la responsabilidad de la persona que vive el problema y la vuelven aún más dependiente una persona que se otorga a sí misma el mandato que quién sabe de dónde lo sacó de salvar a los demás se siente feliz de esta habilidad se siente súper orgulloso de ser tan generoso de ser tan fuerte así que cae redondito en el triángulo pero redondito tiene tarea para mañana mi reina en este conflicto que hay quién está siendo la víctima quién está siendo el perseguidor y quién está siendo el salvador si no le queda muy claro no se preocupe lo que pasa es que cree que estos roles son intercambiables y si empecé como víctima al ratito voy a ser el perseguidor del salvador y si soy el salvador al ratito voy a ser la víctima del perseguidor y si soy el perseguidor al ratito me voy a convertir en la víctima del salvador y de la víctima y entonces estos roles se van cambiando y sabe quién gana nadie nadie ¿por qué? porque la víctima siempre va a exigir más el salvador y de ser víctima cuando exige entonces se convierte en perseguidor y el perseguidor cuando ve esto se va a convertir en salvador del salvador total se hace una mezcolanza y espantosa pero su tarea es esta piense en ese conflicto que tiene busque alianzas en su árbol pero hacia arriba ¿no? ¿dónde ha habido alianzas? ¿cómo terminaron esas alianzas? ¿quién fue el perseguidor? ¿quién fue la víctima? ¿quién fue el salvador? y ahora en su vida actual ¿cómo este mismo asunto se repite? y si antes ¿quién fue la víctima? ¿quién lo es ahora? ¿quién fue el perseguidor? ¿quién lo es ahora? ¿quién fue el salvador? ¿quién lo es ahora? ¿de acuerdo? porque esto nos va a dar muchísima luz y aquí es como nosotros estamos perpetuando ¿se resuelve? sí, sí, se resuelve nosotros tenemos al final ciertas dinámicas en donde nosotros podemos saldar estas deudas de muchas formas a través de un acto simbólico a través de hacerlo este en presente de manera presencial si todavía viven pero llevando un método diferente al que se llevó en las generaciones anteriores porque esto es una repetición y acuérdese que nosotros en nuestro árbol repetimos compensamos o reparamos entonces si usted sana el árbol no tiene por qué estar compensando una carencia si usted repite el árbol está perpetuando ese legado pero si usted lo repara si usted lo sana este créame que usted se va a vivir sumamente libre este triángulo se da créame que de verdad se da así que mañana le voy a platicar cómo se transmite transgeneracionalmente este triángulo dramático cómo puede salirse usted de ahí y cuál sería la solución pero esto yo se lo voy a platicar el día de mañana entonces haciéndole un resumen las alianzas pueden ser muy benéficas pero tienen trampas siempre nos vamos a aliar con aquellos que tengamos similitudes que tengamos intereses en común que tengamos valores en común de los más luminosos pero también de los más oscuros mientras estén los luminosos a flote van a cobijar y van a proteger aquellos que no son tan luminosos cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta hay dos elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta la identificación que es me identifico con todos estos valores positivos que tenemos estos intereses positivos que tenemos pero requiero una desidentificación para poder cuidar mi individualidad en alguna parte de mi identidad que no es tan igual al otro cuando esta desidentificación se da y este nosotros vemos que la parcela no se está repartiendo de manera equitativa vamos a necesitar un punto externo de referencia a un tercero o bien todo esto puede funcionar divinamente hasta que no aparezca un tercero cuando aparece un tercero nos vamos a vivir en este triángulo este triángulo que el día de hoy le platiqué y que es súper fácil entrar en él pero también es súper fácil salirse hay que revisarlo en nuestra en nuestro árbol para ver cuál fue el origen de acuerdo triángulo triángulo dramático se llama mil gracias por el favor de su atención lo espero mañana en punto de las 12 del día hora del centro aquí en su programa dentro de ti hasta mañana chau 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 chau